Las satisfacciones que nos ha traído participar en esta pasarela, pues son muchas porque te das cuenta que el gastrónomo no nada más cocina, sino que también puede hacer varias cosas. La Pasarela Gastronómica es un evento que se realiza desde el 2006. Comenzó como una exhibición de diseños elaborados con alimentos para complementar el concurso interno, la sazón del claustro. Dado el éxito que tuvo, a partir del 2007 se convirtió en un concurso. La Pasarela Gastronómica es un proyecto estudiantil organizado por los alumnos de la licenciatura en gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde desfilan alrededor de 30 diseños o 30 atuendos. Es una pasarela de moda, pero la característica especial de este proyecto es que los diseños y los vestidos se hacen con alimentos. Los chicos que están interesados en participar buscan la convocatoria, hay una convocatoria que especifica todo el proceso para llevarse a cabo y para lograr obtener un lugar dentro de la pasarela. Ellos se inscriben, pagan una cuota de inscripción y posteriormente los organizadores buscamos patrocinadores. Estos patrocinadores nos ayudan a darles premios a los chicos. Los chicos durante todo ese tiempo hacen una justificación escrita, un boceto y lo entregan a nosotros para que sea evaluado por expertos dentro del área de la moda y la cocina y la literatura o el cine o la redacción. Mi diseño fue de la canción de México en la piel de Luis Miguel, fue la parte de adelante, fue lo prehispánico, las tradiciones y todo eso de nuestro México. Vienen muchos medios de comunicación muy importantes, patrocinadores de alto prestigio en el sector de alimentos y bebidas. Y bueno, pues son 1.500 invitados los que asisten a esta pasarela actualmente. Bueno, este año la categoría especial se trata de hacer una indumentaria con productos que son propios de nuestra región y la otra que es una categoría general que consiste en el cine internacional. Una es cine mexicano y la otra es cine internacional. Lo que tienen que hacer es elegir una película, te repito, es categoría general, es por ejemplo una película de cine internacional, escogerla y de ahí basarse para realizar un diseño. Tienes que hacer la justificación de por qué escogiste esa película, de los ingredientes que vas a usar y qué relación tienen con la película. En el concurso de este año hay diseños de películas como Alicia en el País de las Maravillas, Naranja Mecánica, Los Juegos del Hambre, entre otras. Bueno, la novedad de este año es que va a haber otros dos ganadores, que uno es el más votado en las redes sociales y la mejor justificación. Hola, soy Paola García Mayoral, de la carrera de Gastronomía. Soy Jesús Vázquez Chavarría, soy estudiante de la licenciatura en Gastronomía. Este año nosotros estamos participando en la pasarela gastronómica. Nuestro diseño está basado en la película Víctimas del Pecado. De los años 50, dirigida por el director Emilio Fernández. Como estamos en categoría mexicana, estamos utilizando semillas oriundas de México, como el frijol, maíz, amaranto, chía y chile. Nuestro diseño son unos zapatos, los cuales vamos a cubrir de chía y amaranto, una cola que irá con hoja de tamal y un calzón, el cual tendrá semillas de frijol y chile. El top irá de maíz. Es muy bonito estar participando en esto porque te das cuenta que puedes diseñar algo para que los demás lo vean y pues se siente bien. Te invitamos a la pasarela gastronómica de este año, titulada Cine, el sabor del séptimo arte. La cita es este viernes 23 de mayo a partir de las 5 y media de la tarde en las instalaciones del claustro. La Universidad del Claustro de Sor Juana invita.